¡Suscríbete al canal! En este momento que parece que es mentira Oh, un edificio, no, es mentira No es un tenedor, es el contenedor de ira Que se va a explotar en este momento en forma leve Oye, tú eres un retrasado Vino a España, vio la nieve, estaba emocionado Pero allá en Cali, ya estamos acostumbrados Él no entiende a qué me refiero Pero en el juego le pego Dando lo que quiero mientras que yo lo doblego El Joe, vale que pesar Hicimos un edificio y lo tengo que derrumbar No es mi culpa, Mau No es mi culpa, es la tuya Siempre hablaste mucho, siempre hiciste mucha bulla Siempre hablaste del skate, pero no lo lograste Porque hiciste un intento y en video lo fallaste Les tocó meter una edición Eso era de mentira, eso era ciencia ficción Yo en el desayuno viendo ese televisión Dije soldado sin botas, tampoco huevos pa' ser campeón Yo por eso soy así de sincero Y tengo una misión, pedirle disculpas al misionero En el otro juego yo la cagué Pero en este me la gano y se lo dedico a él Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo Ay sí, ahora sí, se lo dedico a él Estarás bajo la lluvia en la casa de un hotel O en su oficina también, misionero y balleste ¿Cuándo será la luna de miel? Hermano, sabes qué es lo que pasa Yo siempre voy haciéndolo en el comedor Y dime, después de que tomas el tenedor Con la servilleta ya que me comía el de Colombia El mejor eso era Yo soy un albañil Porque hago estructuras que duran altas tres mil Porque son demasiado duras cuando suelto mis skills Esta es la oficina, el jefe largo de aquí Así que skill Yo tengo el pantalón para sostenerlo No necesito un cinturón Pero si lo ves aquí tú Te pongo un plus Te doy la última cena como Jesús Y en el barco, en el bar Comenzamos tomando con humildad Con los hermanos Luego el pantalón no lo montamos Tomamos tu tenedor y aquí te lo cenamos Hace que yo tengo pantalones Y no soy vaquero Soy de los mejores Así que mira, te mato con la realidad Te mando a tu puta madre Pero con humildad ¡A tiempo! Bueno, ahora ya sabéis Tenéis los objetos en el baúl Empiezas tú, Mao Ok Cuatro objetos, cuatro entradas, ok Cuatro Son cuatro Eso claro que sí, en vaca lo podemos entender Te salió el tenedor Y a mí la cena O sea que es hora de comer Yo tengo un rapero bien cocinado Ya le hacé la piel Y yo aquí te traje algo Pa' que empieces a morder Me pasa una almohada Pa' que la empiece a dormir O a comer Tú más bien acuéstate ya Para que empieces a soñar con él Ahora Asesino es un idiota Y es como una canción de moda Porque en esta batalla su culo Rebota, rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Igual que tú contra mí Te llevas la derrota Tienes razón, hermano Ahora sí me voy a dormir Ya soñé Lo voy a hacer realidad Ahora voy por ti Ok, ok, ok Paren que ese punchline no fue bueno No sean tan escandalosos Porque cuando se acostó en la almohada Yo decía ¿Pero quién está siendo el oso? Yo solo me lo pregunto Porque yo si tengo free Ahora ya no doy papaya, Mauricio Tu papá ya está aquí Pero eso es una sandía Supongo que en su casa no hay comida Y por eso no lo sabía Permítame que me ría Te traje a cumplirte tu sueño Que estés en las zapatillas mías Esto no se quedará nulo Tiene puma en sus zapatos Y Red Bull en su culo Y eso es excelente Porque Mauricio hace muchos años brilla Pero llegó la nueva escuela Para romperle la bombilla Pero esa escuela no está conectada Y lo dices con orgullo No le duele que yo tenga Red Bull en el cuyo Le duele que no se lo escriban en el suyo Y aquí se acaba Ya sabemos que no hay DJ Pero yo soy mexicano Y sigo siendo el rey Eso es un ukelele Ok, asesino Te voy a contar un cuento Lo estoy leyendo Ballesta empezó rapeando Asesino se fue enfureciendo Pero mira la última parte Acabaste perdiendo Ruido, 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 ruido Madre mía Madre mía Madre mía ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Uf ¿Qué tipo comenta la ballesta? Así siempre Jurado Lo tienen ¿verdad? Pues a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Tenemos una réplica! ¡Nos veo a todos, madre! ¡Ok! ¡Doné, lo tienes, ¿verdad? ¡Gi, gi! ¡Pues suéltalo! ¡Ok, ok! ¡Réplica, réplica, 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 réplica! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Con vos en la batalla pasó algo muy extraño Y eso viene pasando desde tiempos de antaño Claro, demolí la batalla de los gallos Porque luego ¿quién se lo aguanta llorando todo un año? ¡Ay, sí, todo un año lloró Mauricio! Lloró todo el año, desde el inicio Se escuchó por todo el edificio Lloré mucho, pero no tanto como tú por el inicio ¡Ey, mi respeto va a carpe diem! Digo, odificio Si no sabes rapear, por lo menos habla bien ¡Brother! ¿Estás nervioso? Dime, ¿contra quién? ¿Contra aquel que le ganaste, pero te superó también? Con aquel que le ganaste, pero que te superó también Yo no estoy nervioso, es que quiero golpear al men Es como cuando apuntas y no puedes mirar bien Pero soy bizco, así que disparo 100 Eso no encaja Desde cuando ser bizco se ha vuelto una ventaja Ven, mírame cara a cara Porque ya que eres bizco no sabes a quién le disparan No sabes a quién le disparas Por eso es que saco una bazooka y te vuelo toda la cara Mira, ser bizco te me callas ¿Qué ventaja es para ganar en las batallas? Brother, tú eres un infeliz Él quiere sacar una bazooka Yo quiero sacar el bazooko de mi país Todos tenemos reglas y metas al estar aquí Pero fallaste y decepcionaste como MC Como MC, por favor, la avaricia Dice que quieres hacer eso Esa es la noticia Dice que la droga le desquicia Pero lo utiliza como punchline si es que lo beneficia Obvio, me puede beneficiar Lo que no me beneficia es hablar de Pablo Escobar Por eso tengo claro, muy claro mi ideal La primera es ganarte, venez, vamos a la final Venga, vamos a la final Esa es la protesta Él es el balleste Yo soy la ballesta ¿Saben qué es lo que le molesta? Que este colombiano nunca había visto líneas como esta Líneas como estas Obvio que sí Son más fuertes en mi país Pa' mi nariz Ya saben que lo hago Soy el campeón de este día Eres la ballesta ¿Cuál es tu flecha de salida? De saliva En el micrófono La ballesta ahí Pero yo, yo no Hoy vengo haciendo la rima, el autótono Contradictorio robot Ya te llego Robocop ¡Tiempo! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Bom, bom, 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 b ¡Réplica! Dale, campeón. ¿Cómo fue Madrid? Vamos a seguir con el ánimo. ¡Puñenlo de arriba, Madrid! ¡Puñenlo de arriba, Madrid! ¿Dónde estás ready, verdad? Pues voy a volar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y se lo damos en... ¡Dios, dos, uno! Ey, hermano, dime por qué me persigues. Te pido que las derrotas bien las investigues. Te mando a la mierda de la batalla de estilo libre. Te vas fuera de Madrid como James Rodríguez. Oye, no seas tan loco, te persigo, porque luego mis pasos los tienen que perseguir otros. Obvio que te persigo, te vio como el mejor, pero eso era hasta hoy. Chao, falso campeón. Chao, falso campeón. ¡Ay, qué buena rima! Me recuerda mucho lo que hablaron en Argentina. Pero, ¿sabes? Yo soy hombre y tengo hambre, y cada gota de mi llanto ahora va a ser de tu sangre. Eres hombre y tienes hambre, pero mi hambre es enorme, así que tú no das el doble. Pobre muerto de hambre, no me hables de ser noble. El doble yo te parto en donde quieras, porque soy la fiera dentro del sample. Dentro del sample, pero te quedaste pobre. Te doy hambre, soy el hombre, porque soy caballero de roble. Sobres que quieres que te asombres, soy el sombrerero loco. Madafoco, yo te doy el doble. Oye, eres el sombrerero loco, tonto. Si eres el sobre, sobre, no me mires tanto sobre el hombro. Que estamos desde hombre a hombre. No seas tan tonto, que al final te crees mucho. Te escucho y me dices poco. Me escucho y me dices poco. Yo escucho y te digo, vaca. Cuando llega este reto, lo trato como una rata. Te miro por el hombre y lo que se trata. Tú te miras un perico porque tu estilo es pirata. Miro un perico porque soy pirata. Pero ese perico rico me dijo cuál es el mapa. Me envió hacia el lugar y yo andaba con mi pata de palo. Cogía el más malo, me le llevé el oro y la plata. Si llevaba la pata de palo, andaba todo triste. Un Garfio es con el que ahora lo hiciste. A tu loro le preguntaste que cómo lo hiciste. Y él te dijo, ya perdiste, ya perdiste. Pero no fue a mí, fue tú mismo quien te lo dijiste. Brother, ¿qué le pasa? Hoy yo campeón en España. Yo soy Garfiel o un Garfiel porque hoy cumplo la hazaña. Eres Garfiel, camarada. ¿Sabes por qué? En el rato lo meto en la grada. Eres Garfiel en la rima improvisada. Porque este maldito gato nunca hace nada. Última. Yo me coro y no soy todo un miga. En la Red Bull de los dos toros, fácil que yo te consiga. La rima con la cual te perforo, este te fumiga. Yo soy Garfiel porque te ignoro y rasco mi barriga. ¡Tiempo! Pa, 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 pa. Yeah. Un fuerte ruido, Madrid. Ok. Me dio súper pasada, chicos. Cuidado. Lo tienen, ¿verdad? Pues ahora sí, me lo vais a dar a la cuenta de tres, dos, uno. Un fuerte ruido para Manchester. Un gran orgullo. Muchas gracias. A ver. Un gran orgullo. Yaакс. Dos ram. Un gran orgullo. Dos ram.